Con este delicioso licuado vas a fortalecer la vista. Nuestra vista cambia con el paso del tiempo. La vista envejece. El paso del tiempo produce cambios tanto en la parte externa como en la interna del ojo, produciendo entre otras cosas la aparición de la presbicia. Vista cansada. Es un proceso natural. La presbicia o vista cansada cambia a partir de los 40 a 45 años de edad. Es una consecuencia del endurecimiento del cristalino. Con el paso del tiempo, esta lente natural del ojo se vuelve menos elástica y, como consecuencia, su capacidad de enfocar los objetos cercanos. ¿Pero por qué hay más niños con este problema y sus madres no lo saben? Uno es darle a los niños a temprana edad los teléfonos celulares, ya que mantienen más tiempo viéndolos y fijando la vista. Con este delicioso licuado vas a fortalecer la vista. Vamos a utilizar una cucharada cafetera de grenetina natural. Puede ser de cerdo o de res. 15 almendras. La podemos utilizar así con piel o podemos sumergirla en agua caliente y retirarla en la piel. Ya tengo aquí las almendras sin la piel. 3 cucharadas soperas de arándanos. Un vaso con agua caliente. Tiene que estar caliente. Vamos a la preparación. Vamos a licuar todos los ingredientes. Es importante dejarlo licuar muy bien. ¿Cómo se van a tomar este licuado? Yo les sugiero que se lo tomen diariamente al levantarse durante un mes. Descansan un mes y lo van a volver a retomar. ¿Qué beneficio nos trae el tomar este licuado? Nos va a ayudar a restablecer la vista. ¿Quiénes pueden tomar este licuado? Si usted tiene un niño de la edad de 3 años en adelante, puede darle este licuado y le va a beneficiar. Ya que les va a ayudar también en su pleno desarrollo. A mujeres embarazadas y mujeres lactando. Ya que es ideal tanto para ellas como para el feto. Y si está lactando, le va a ayudar en la lactancia. Si usted es una persona diabética, no lo puede consumir por lo dulce de los arándanos. Me lo voy a tomar. ¿Qué beneficio nos va a tomar? Este licuador les va a gustar ya que tiene un delicioso sabor. Gracias por darle manita arriba y si este video te gustó, suscríbete y compártelo.